En este cuarto vídeo vamos a aprender a hacer un diálogo como el que estáis viendo en la pantalla. Este es un diálogo con unos pocos componentes más. Estos dos componentes se llaman checkboxes. Este componente donde escribimos un texto será el QLineEdit. Aquí aparece una etiqueta de texto, un QLabel. Y aquí tenemos dos botones que ya los usamos en un vídeo anterior pero no se apreciaba bien su aspecto. Aquí se ve mejor estos botones, el aspecto que tienen y cómo se usan. El diálogo tiene un comportamiento, reacciona ante algo en concreto, reacciona al botón close para cerrarlo, lo probaré al final. Y aquí en el momento escribimos algo, como veis el botón de find, de buscar, se activa, se habilita, más que se activa, se habilita. Y si elimino esta cadena de texto y la dejo vacía, el botón se deshabilita. Este diálogo quizá no es el mejor para poder aprender ciertos aspectos o ciertos objetivos que tenemos ahora mismo al alcance, pero al hacerlo lo reutilizaremos en una lección posterior y lo aprovecharemos y nos aprovecharemos de haberlo dejado hecho hoy. Por tanto, vamos a empezar, como siempre, creando un fichero main. Bien, aquí tenemos el main ya creado, no completo, pero ya el esqueleto creado con lo que hemos aprendido en las otras lecciones. Es el momento aquí de crear el diálogo, el cual vamos a enfocarlo de una forma diferente, vamos a recuperar el diálogo, vamos a razonar sobre él, aquí lo tengo, vamos a razonar sobre él y vamos a enfocarlo de una forma diferente. Bien, aquí está el diálogo. Veamos, este diálogo lo vamos a realizar y no va a ser como en el ejercicio anterior en el cual creábamos un widget y ubicábamos los componentes dentro de él y lo hacíamos desde aquí. Aquí vamos a utilizar ya una filosofía más correcta, una aproximación más correcta y lo que vamos a hacer es crearnos una clase que represente o una clase que sea un diálogo como el que tenemos a la vista, incluyendo tanto el aspecto como el comportamiento. Esta es la forma normal de componer y de crear aplicaciones gráficas. Cada vez que queramos crear alguna complejidad, algo, hemos de buscar la manera de crear una clase para plasmar lo que necesitamos y además en este caso tenemos que crear un diálogo y lo que ofrece Qt y en general cualquier herramienta o cualquier toolkit de desarrollo gráfico, lo que ofrece Qt es una colección de clases para que ahora el programador, que somos nosotros, podamos elegir una clase que ya está hecha, que se aproxime a lo que queramos o a lo que queremos y coger esa clase, heredar de ella, ampliarla y adaptarla a nuestras necesidades. Y esto es lo que vamos a hacer aquí. Por tanto, como tenemos que crear una nueva clase, no vamos a utilizar este fichero para crearnos todos estos componentes, vamos a crearnos una nueva clase. Por tanto, lo que vamos a hacer, voy a cerrar, voy a apartar esto, lo que vamos a hacer es crearnos un nuevo archivo y voy a llamarle find, perdón, voy a llamarle este archivo, archivo guardar como, voy a llamarle dialogobuscar.cpp y lo guardo. Entonces, en este dialogobuscar, en este fichero, es donde voy a crearme la clase que haga esto. Y lo que he de hacer, como os he dicho, es buscar una clase que me sirva de sustrato, de base, de punto de partida para completar y para alcanzar este dialogo que vemos aquí. Esto, pues bueno, concretamente lo que vamos a hacer es una clase, la llamaremos dialogobuscar y aquí es donde se plasma ese partir de una clase que ya existe. Vamos a tomar la clase qdialog, que es una clase hecha en qt y pensada para hacer dialogos. Esta es una clase que es un dialogo, es un dialogo. Y nosotros lo que tenemos aquí, observemoslo, es un dialogo. Lo que ocurre es que es un dialogo que además tiene cosas, tiene elementos gráficos, widgets y comportamientos, pero es un dialogo. Y por tanto, yo lo que voy a hacer es partir de hacer mi clase a partir de un dialogo. Bueno, he hecho la clase y siempre que hago una clase he de pensar en el constructor. Entonces he de hacer un constructor para mi clase. Podrían hacerlo, en c podrían hacerlo y se crea un constructor vacío. Pero, lo que hay que hacer, lo preceptivo, lo correcto es lo siguiente. Es ir a la documentación oficial. Buscar la información sobre esta clase. Vamos a hacerlo. Aquí está, ya está en el assistant, en la herramienta de ayuda o asistente de qt, la clase qdialog. Me vengo aquí, a la parte derecha, y aquí examino todos los métodos y propiedades que existen. Y me doy cuenta de que aquí hay un constructor, y lo sé porque se llama igual que la clase. Hay un constructor que tiene estos argumentos. Recibe un puntero, un kubichet, y recibe una opción, unas banderas que se llaman, unas opciones para este diálogo. Como veo, este parámetro es un parámetro opcional. Entonces, tengo cierta libertad a la hora de yo crearme un constructor, porque si decido no utilizar los parámetros, puedo ignorar fácilmente ellos en el constructor que yo pongo. Por tanto, lo que voy a hacer, voy a copiar, voy a copiar esto en el editor, copiar, porque me aclararé más en el editor. Y voy a poner aquí el constructor que me indica la, aquí lo vemos mejor, el constructor que me indica la ayuda que tiene el qdialog. Entonces, aquí, si sabéis c++, esto lo entenderéis mejor, pero aún así trataré de explicarlo. Aquí lo que tengo son dos argumentos que el constructor de la clase padre espera. Yo puedo hacer un constructor e ignorar totalmente a este constructor, pero no es buena opción. No es buena opción. Aún así, lo que haré es, digamos, ignorar en mi constructor este segundo argumento que es opcional, que raramente se utiliza. De hecho, en todo el curso no lo vamos a utilizar probablemente. Y vamos a dejar solo el primer constructor, porque es un parámetro que es muy habitual y en cualquier constructor de cualquier widget. Entonces, por respeto a ese uso universal, vale la pena dejarlo. Bien. Bueno, pues lo que voy a hacer es implementar un constructor. Y el constructor, para los que sabéis c, esto quizá c++, esto es más fácil. Perdón, al constructor le tengo que poner el nombre de la clase. Eso es siempre, eso va a misa, diálogo, diálogo, buscar. Y lo que voy a hacer es aquí llamar al constructor del padre, que es qdialog, y pasarle lo mismo que se le pase a este constructor cuando sea invocado. Pare. Esto es algo que si lo entendemos, bien. Si no lo entendemos, simplemente fijémonos en cuanto yo lo ponga y simplemente por habituarnos, aprenderemos a utilizarnos. Y cuando ya estemos un poco rodados en esto de programar, el día que se explique, se entiende con cierta facilidad. Bien, ya tengo mi constructor. Esto es todo lo que necesito. Es un constructor que llama al constructor del padre y ya tengo la clase completa. Ojo, porque tengo que poner, por supuesto, aquí include, y aquí he de poner qdialog, que es la clase que utilizo. Y también, perdón, aquí he de poner qdialog, pues qdialog, pondré antes qdialog, que es más primitiva. Epa. Aquí, aquí, include qwidget. Bien. Bien, bueno, pues, esto está terminado. Tengo la clase y aquí lo que tengo que hacer ahora es incluir este fichero desde este otro fichero. Por eso me vengo aquí y hago include. Y ojo, porque son ficheros míos del proyecto, ya no tienen que llevar el símbolo menor y mayor. Ahora hay que poner entre comillas... Y hay que poner el fichero a utilizar. Este include, el de un fichero cpp es algo raro, no suele hacerse. Se ha hecho ahora como demostración. Este include, efectivamente, lo que logra es que todo este código que está aquí marcado, se aparezca aquí. ¿De acuerdo? Y ya está. Esto me declara, me crea una clase, diálogo, buscar, y yo aquí puedo crearme un objeto de ese tipo. Así. Sí, puedo pasarle algo, pero como hemos quedado, esto es opcional y no tengo nada que pasarle justamente si lo utilizo desde aquí, desde el main. Entonces está bien inicializado así. Puedo elegir tanto declararlo como objeto como declararlo como puntero. Como antes lo hemos declarado como puntero y conviene marear y utilizar todas las opciones para estar en forma y estar dispuestos a entender cualquier diferente forma de programar, pues vamos esta vez a dejarlo sin que sea un puntero. Y ahora lo que tengo que hacer es mostrar ese diálogo. Bien, esto ya está. Veamos los ficheros que tenemos en la carpeta. Tenemos el main cpp, que es el fichero que tenemos en el diálogo buscador, que es el fichero que hemos implementado en nuestra clase. Vamos a creer el proyecto. Yo lo voy a hacer con el script. Voy a ponerlo aquí. Si quieres pausas el vídeo, te lo compras o lo descargas en la computación. Este script me genera el proyecto, me lo compila y me lo hace todo. Entonces lo invoco así. Ya lo tengo todo compilado. Y voy a ejecutar el... Y aquí tenemos el resultado. Aquí tenemos un diálogo llamado diálogo básico, esto se toma del nombre del ejecutable que acabo de usar, está aquí. Y aquí tengo el diálogo que yo he creado y que yo he hecho. He heredado de una clase qDialog y no he añadido nada. Entonces, como podemos observar, pues hay una diferencia entre esto, este diálogo que es el que tenemos que alcanzar, en que aquí hemos colocado más cositas, más elementos gráficos y aquí todavía no hemos colocado nada. Pero bueno, esto se soluciona fácil y rápido a partir de ahora. Aquí, en la clase diálogo buscar, es donde yo puedo crear nuevos elementos e ir poniéndolos dentro del diálogo. Voy a hacer solo uno, voy a hacer solo poner un poquito de contenido y después romperemos la manera de utilizar o de programar que hemos hecho con un solo fichero cpt. Y lo que me interesa ahora, de momento, es examinar, para colocar cosas, el aspecto gráfico de este diálogo. Aquí hay una representación de los elementos del diálogo, los cuales voy a poner también aquí, a ver si aparece aquí. Aquí, vale, entonces, un momento y voy a compaginar estos dos. Veamos, observemos un poco, refresquemos la vista del diálogo que hemos de obtener, porque ese diálogo está aquí representado. Aquí lo tenemos, a ver, aquí. Así, entonces, como hemos dicho antes, cuando ponemos distintos elementos y hemos de organizarlos de cierta forma, tenemos que utilizar layouts. En el ejercicio anterior utilizamos un layout, porque había solo dos componentes y se ponían en horizontal. Algo parecido a lo que le pasa aquí al coolAvel y al coolAinedit. Sin embargo, en este diálogo van a haber varios componentes con un aspecto no tan lineal, no tan de izquierda a derecha, de arriba a abajo, etc. Entonces, lo que vamos a hacer es ubicar o colocar ciertos componentes dentro de un layout simple y después colocar unos layouts dentro de otros. Y vamos a hacerlo poco a poco. Vamos a hacerlo poco a poco. Y vamos a empezar por organizarnos, por nombrar a los layouts y ya después de tenerlos claros los programaremos. Entonces, lo que haremos es el coolAvel y el coolAinedit juntos van a estar dentro de un layout y van a estar a ese layout alineado horizontalmente. Va a ser un QHBoxLayout horizontal. Vamos a llamarle a este topLeftLayout, del ejemplo este que extraje en inglés. Podríamos llamarlo en castellano layout, parte superior izquierda, por ejemplo. Pero bueno, vamos a respetar estos nombres. Entonces, este será layout topLeftLayout y este topLeftLayout va a tener dentro dos elementos. Bien, pues esto, solo esto, vamos a programarlo ya y a ver su resultado cuanto antes. Por eso, aquí en la clase me voy a crear aquí dentro una etiqueta, un coolAvel. Este coolAvel sí que tengo que hacerlo, es conveniente hacerlo un puntero. Entonces, vamos a ponerle de nombre label y vamos a inicializarlo aquí mismo. CoolAvel y aquí quiero refrescar, había que poner findWord. Vamos a castellanizarlo esto, vamos a poner texto a buscar, dos puntos, punto y coma. Y aquí a continuación vamos a crearnos el otro componente. Voy a dejar esto arriba, capa simple encima, para que sea visible. Voy a poner aquí, esto es un coolLineEdit, asterisco, vamos a llamarlo lineEdit, new coolLineEdit. Esto no hace falta pasarle nada, se crea vacío. Y ahora hay que crear un coolLineEdit, recordemos que será el layout que una estos dos componentes, que albergue estos dos componentes. Voy a llamarle topLeftLineEdit. Igual a newQHBoxLineEdit. ¿Vale? Ahora, metemos dentro de ese layout, dentro del topLeftLayout, metemos, con el método addWidget, metemos el label. Este va a la izquierda y... A ver, ctrl-c, ctrl-v, yo también copio y pego, y aquí el lineEdit. Bien, y lo que hemos de hacer, esto ya lo tenemos, lo que tenemos que hacer es lo mismo que hicimos en el otro ejemplo, que es establecer este layout provisionalmente como el layout del diálogo. Y entonces aquí simplemente haré setLayout, perdón, esto no es así, es así, topLeftLayout. Guardo, voy a compilar, make, y bueno, pues errores. Pausa el vídeo, intenta ver el error y descubrirlo. Yo voy a corregirlo ya. Lo que me falta es includes. Include. Como me faltan varios, voy a copiar y pegar. Aquí, me he hecho un lío con el teclado de la máquina virtual, ups, y de la máquina real. Control-c, control-v, control-v. Aquí, y hay que revisar qué clases usamos. Q-label, ahí estamos. Q-line-edit, también. Q-h-box-box-layout, también. ¿Me queda alguna? Creo que no. Ahora sí que sí. Ahora vamos a compilar. Compila y ejecutamos. Y aquí ya podemos ver el efecto. Aquí ya está el texto a buscar. Y el line-edit empieza a parecerse. No tenemos una parte, pero empieza a parecerse. Y bien, ahora podríamos continuar. Pero vamos a sufrir un poco de dolor. Y vamos a hacer las cosas bien hechas. Y es que esto no está bien hecho. Y no está bien hecho porque, si nos fijamos, acabo de cambiar esto. Voy a volverlo a cambiar. Fijémonos en que yo acabo de modificar este fichero. Este. Entonces, cuando me vengo aquí y hago make, fijémonos que se recompila maincpp. Es decir, que yo he cambiado el fichero dialogo buscarcpp. Y lo que cambia es la compilación de maincpp. Si vuelvo a hacer make, fijémonos que me dice, no se hace nada. Y no se hace nada porque make es inteligente y sabe que no he cambiado nada. Pero si yo cambio algo de este fichero, voy a hacerlo, voy a poner un espacio y guardar. Si yo hago algo con este fichero y vengo aquí y hago make, pues como vemos, se desencadena la compilación. Y aquí tenemos que imaginar que en un proyecto grande y gordo puede haber muchísimas clases. Es decir, que aquí yo he incluido una clase, pero esta clase, si yo la, si yo usiese otras, aquí pondría más includes de otras más clases adicionales. Y lo que ocurriría, por desgracia, es que al cambiar cualquier detalle en cualquiera de esas clases, se compilaría este fichero. El cual incluye mucho código, o todo el código, mejor dicho, todo el código de todas las clases que potencialmente estarían incluidas aquí. Esto, en la postre, significa que proyectos grandes, los que se tardan mucho en compilar, y eso antes era muy crítico, hace muchos años, porque los ordenadores tardaban bastante tiempo en compilar. Esto es muy malo, porque a cada modificación hay que compilar todo el código de todo el proyecto. Entonces, esto debe de ser, debemos utilizar la solución que se dio para esto y que no la estamos utilizando. Y la solución pasa por dividir los chicheros, la clase, el código de la clase, dividir todo lo necesario para hacer una clase, vamos a hacerlo así. Hay que dividirlo en dos ficheros. Entonces, yo tengo ahora la clase findDialog.cpp o dialogo.buscarcpp. Hay que separar en dos ficheros, uno con la extensión .h y otro con la extensión .cpp, la clase. Esta separación se hace para dejar en el fichero de cabecera, que es el .h, se llama así, fichero de cabecera, dejar la declaración de la clase y la declaración de todos los atributos y métodos que va a tener la clase, pero solo la declaración. Y en el otro fichero, en el fichero findDialog.cpp o dialogo.buscarcpp, que haremos nosotros, aquí lo que dejamos es el código de las funciones, de los métodos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí va a haber un método llamado en a findButton. Bien, pues en el punto h yo solo pondré la declaración. Y en el punto cpp, lo que pondré es la implementación, el código que va dentro, ¿veis? Aquí dentro hay código. Esto, vamos a realizarlo nosotros, aunque no tenemos métodos, tenemos el constructor y vamos a hacerlo en el constructor. Y aquí tenemos el fichero Dialog.buscar. Lo que voy a hacer es coger este fichero, voy a crearme otro, voy a copiar todo el contenido. Aquí lo tengo, lo he pegado aquí. Y a este fichero lo voy a llamar de momento para que se guarde, guardar como Dialog.buscar.h. Dialog.buscar.h. Bien, ya lo he creado. ¿Qué hay que hacer aquí? Bien, aquí lo que hay que hacer es declarar todos los atributos y declarar todos los métodos. Aquí hay un método. Y aparentemente no hay atributos, pero vamos a crearlos ya. Y vamos a fijarnos en que hemos creado, hemos utilizado una etiqueta, un QLabel y un QLineEdit. Y esto es parte de la clase. Esto, estos dos componentes van a formar parte del diálogo. Por tanto, lo que voy a hacer es crear o declarar aquí, aquí en público o en private. Vamos a hacerlo ahí. De momento en private se puede hacer. Yo no soy partidario de utilizar private cuando estamos aprendiendo esto de desarrollar aplicaciones en Qt. porque supone un estorbo más y no es muy difícil ya cuando pones a programar en serio saber lo que es private y lo que es public. Bien, aquí vamos ahora a declarar un QLabel. Y aquí vamos a declarar un QLineEdit. Y el constructor tan solo vamos a declararlo. Lo cual significa que vamos a quitar todo el código, todo esto lo voy a quitar, todo esto lo voy a quitar. Y también voy a quitar esto porque esto es código también, esto no es parte de la declaración, es parte del código. Y dejar solo, las llaves también hay que quitarlas, es más importante todavía quitar las llaves que lo otro. Voy a dejar solo, ahí hay que poner un punto y coma, ojito que aquí hay que poner un punto y coma. Voy a dejar solo la declaración. Entonces fijémonos que de la clase lo que he arrancado aquí es la declaración. Y ahora me voy aquí al otro fichero, al punto cpp, y aquí lo que tengo que hacer es implementar. Implementar lo que aquí he declarado. He declarado un constructor. Bueno, pues hay que implementarlo aquí. Entonces, el constructor ya se implementa en un fichero o en un ambiente, digamos, en un lugar que está fuera de la palabra class. Entonces, fijémonos la palabra class, para declarar la clase, diálogo buscar, empieza aquí y termina aquí. Termina ahí. Pues esta declaración de clase ya no puede volver a ocurrir. Yo no puedo volver a poner aquí class, diálogo buscar. Entonces, esta class, diálogo buscar, y todo lo que sigue, lo tengo que quitar, igual que esto lo tengo que quitar. Y solo me queda implementar este método. Esto, de momento lo quitaré para que no estorbe. Y lo que voy a hacer es hacer aquí el include de diálogo buscar. Así. Punto h, el h, no el cpp, que es este en el que estoy. Fijémonos. Bien, entonces lo que voy a hacer es implementar el constructor. Implementar el constructor. La cuestión es que, como decía, esto no está dentro de la palabra class, diálogo buscar. No está aquí dentro, no está dentro. Entonces, no estamos aquí haciendo nada de la clase diálogo buscar. Si yo pongo esto y intentase compilar, ¿qué entendería el compilador? El compilador entendería que estoy haciendo una función. Una función. Y que a esa función estoy pasándole unos argumentos. Y me diría, me diría que no estoy devolviendo nada. Es el constructor y sabemos que el constructor es el único método que no devuelve nada. Bueno, el destructor también. Entonces, aquí me pediría que pusiese void. Y si pusiese void, estaría ciertamente intentando corregir un poco el error. El problema es que, aunque ponga void, este método no es el constructor porque no se reconoce como un método que pertenezca a la clase diálogo buscar. Entonces, yo necesito aquí indicarle al compilador que lo que quiero es implementar el método diálogo buscar, que es el constructor, ya lo sé. Pero quiero implementar un método de la clase diálogo buscar. Entonces, aquí hay que prefijar, hay que poner un prefijo, así. Dos puntos, dos puntos. Indicándole al compilador que lo que quiero es implementar este método de esta clase. Y el void lo voy a quitar porque al ser el constructor no hace falta. Y la explicación me sirve igual. Y repito, lo que estoy haciendo es diciéndole al compilador, mira, quiero implementar este método de esta clase. Claro, aquí el compilador debe conocer la clase, debe saber la clase esa, lo que declara y cómo es. Por eso necesito poner el include. Este include lo que hace es que el compilador vaya aquí y examine esto. Voy a guardar tanto el punto h como el punto cpp y voy a compilar. Al compilar, espero que haya un error, va a haber un error y el error es que no, a ver cómo me dice el error, me dice que se le da, perdón, esto es fallo mío, pensaba que no me equivocaría aquí y hay un fallo. Y es que en la implementación de un método no hay que poner el parámetro opcional, solo hay que ponerla en la declaración. Bien, esto ha funcionado y no tenía que funcionar. Voy a hacer make clean y make. Ha funcionado y no tenía que funcionar. Y es porque el main, ah, porque estamos incluyendo, ah, todavía estamos, vale, el error que no ha habido y es porque fijémonos que no he solucionado el problema que iba a solucionar. Todavía sigo, todavía sigo incluyendo fichero diálogo a buscar, cpp. Incluyo este, este, y este a la vez incluye el otro. Entonces, bien, he hecho un cambio. El cambio que he hecho ahora, vale la pena verlo, también es cuestión de aprender. Viendo esto, el cambio que he hecho es que declaro la clase por un lado y la implemento por otro. Pero desde el main cpp lo que estoy haciendo es incluyendo la implementación y esto es lo que no queremos. No queremos que al cambiar la implementación de la clase esta, se deba recompilar toda esta clase. Por tanto, lo que voy a hacer aquí es eliminar la extensión cpp e incluir el h. Esto sí que es correcto. Sí que es correcto y está bien. Pero, simplemente quiero revisar y ver. Voy a eliminar lo compilado y a compilar. Y simplemente aquí hay que ver que hay un problema. Y es que a la hora de compilar, miren, se ha compilado todo correctamente. Bien, compilar ha compilado. Lo que no ha podido es trabajar el llamado, el linker, el enlazador. Es decir, cuando todos los ficheros se han compilado, aquí el compilador o el enlazador al final me dice, oye, aquí hay una referencia a diálogo, buscar, diálogo, buscar, widget sin definir. Lo que me está diciendo es, el compilador me está diciendo, mira, yo he intentado compilar este fichero. Está todo bien. Me incluye ese fichero, este otro fichero. Bien, aquí veo que hay una clase. Pero, claro, esta clase dice que va a implementarse un método y este método no lo encuentro por ningún lado. Y es que acabamos de añadir dos ficheros al proyecto y el proyecto, habíamos creado el proyecto y la compilación hace tiempo. Entonces, lo que tenemos que volver es a recrear el proyecto con qmake-project otra vez, el echo-qt y todo el rollo. Y, en definitiva, hay que volver a ejecutar el script creador. Y al volverlo a ejecutar, observemos que ahora sí que compila. Pero, además, observemos algo. Compila el fichero diálogo buscar por una parte y compila el fichero maincpp por otra. Y después lo une todo, lo une todo, diálogo buscar y maincpp, bueno, y los ficheros que ha compilado, los une todo en un ejecutable y genera el ejecutable. Y el ejecutable, pues funciona igual que antes. Bien, lo que hemos logrado ahora, y ahora voy a hacer la demostración, voy a cambiar algo de la compilación de este fichero. Voy a cambiar este fichero. Ya está, este ya lo he cambiado, pero el main no lo he cambiado. Entonces, al recompilar, fijémonos como no está compilando main, solo está compilando este fichero que es el único que ha cambiado. Y, por supuesto, después vuelve a generar el ejecutable. Pero fijémonos que, a diferencia de antes, main no ha sido compilado. Bien, solo falta un detalle para poder proseguir. Y es el siguiente, no sabemos en qué momento haremos include de este fichero otra vez. Aquí va a haber, en algún momento, muchos ficheros .cpp y .h que se van a incluir unos a otros. Es posible que se incluya este fichero repetidas veces. Y aquí no podemos, el compilador por aquí no puede pasar dos veces. Por ningún fichero puede pasar dos veces el compilador. Por tanto, lo que vamos a hacer es un truco. Lo que vamos a hacer es una directiva llamada ifndef, que es un si no está definido. Y aquí ponemos una palabra clave, en este caso, diálogo, buscar, h, de esa forma. Entonces, lo que nos preguntamos es, si no está definido esto, si no está definido, pues entonces seguimos adelante. Y eso está bien. Esto no está definido. No está definido. Y, por tanto, lo que haremos es entrar a compilar esto. Aquí voy a poner un endif, que es el final de esta directiva. Y lo que vamos a hacer es, el truco es el siguiente. Vamos a hacer un define esta palabra. Voy a ponerla copiada y pegada. A ver si puedo, a ver si puedo cancelar. Aquí, aquí. Es que al tener una máquina virtual, todo va. Control-Z, aquí, Control-Mayúscula. Control-Z, aquí voy a poner def, aquí. Uy, 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 qué lío estoy haciéndome yo solo. Ahora. Bien, vale, perdón. Bien, lo que ocurre aquí es, si esto no está compilado, el compilador entrará. Entrará y llegará hasta aquí. Bien, entrará, que es lo que yo quiero, que entre y procese y compile esta clase. Pero entrará. Y nada más entrar, define esa palabra que no estaba definida. Bien, el compilador entrará, definirá la palabra, procesará la clase. Si por algún motivo, por algún incluido de algún fichero externo a este, se vuelve a incluir este fichero, volverá a llegar aquí y volverá a preguntarse si no está definida esta palabra. Pero esta palabra la hemos definido antes. Luego, el compilador, la segunda vez, se encuentra que esto está definido y, por tanto, no entra aquí. Y como no entra aquí, evitamos pasar por aquí una segunda vez. Esto es lo que me permite, por ejemplo, hacer el include del HBoxLayout aquí o podría hacerlo aquí y también en el .cpp, que es más correcto. Bien, pues hasta aquí todo lo necesario para compilar y ya podemos dedicarnos a ir añadiendo widgets y darle el aspecto que deseamos al diálogo. Recordemos cómo tenemos que disponer los distintos elementos de este diálogo. En las líneas discontinuas representan los layouts. Hemos creado el TopLeftLayout y hemos puesto ya ahí dentro dos componentes, dos widgets. Aquí vamos a poner dos más y este layout primero, TopLeftLayout, y estos dos componentes, esos tres, van a ubicarse dentro del LeftLayout. Es el layout que englobará todos los componentes que ubicamos a la izquierda. Vamos a hacer esto. Entonces, vamos aquí a primero a crearnos un QVBoxLayout porque es vertical. Le hemos llamado LeftLayout y hay que inicializarlo, NewQVBoxLayout. Dentro de él vamos a poner los dos checkboxes. Estos checkboxes tenemos que declararlos aquí. Aquí, QCheckBox, asterisco, checkboxes, mayúsculas. Y QCheckBox, asterisco, checkboxes, atras. Bien, estos dos los declaro en el punto H como atributos de la clase y los inicializo aquí. Le hemos llamado, voy a copiar y pegar, mi memoria de mosquito me permite poco. Así no me equivoco. Igual, a ver si acierto con el teclado inglés, NewQCheckBox. Y aquí vamos a poner una cadena, QString, mayúsculas. Y el otro checkbox, el checkbox atras, igual a NewQCheckBox, QString, buscar atras y atras. Bien, entonces tenemos el LeftLayout y los dos componentes que van debajo. Voy a volverlo a poner. Tenemos el LeftLayout y estos dos componentes. Entonces vamos a añadir de arriba abajo un layout y debajo del layout añadiremos los dos componentes. Ojo, porque aquí lo que hacemos es primero poner un layout y después poner dos componentes. Por tanto, esto se hace de la siguiente forma. El, a ver si puedo, aquí, aquí. El LeftLayout y ahora, a diferencia de antes, hacemos un AddLayout. Un layout dentro de otro, que eso es totalmente normal. TopLeftLayout dentro del LeftLayout. Y a continuación, LeftLayout y añadimos los dos botones. AddWidget, checkbox mayúsculas. He dicho botones, pero son checkboxes. Layout y el siguiente AddWidget. Es el checkbox atrás. Bien, y ahora, para hacer la prueba provisional, lo que hemos de cambiar es el layout principal. El layout, el TopLeftLayout, que antes era el único que teníamos y lo mostrábamos, ahora vamos a reemplazarlo este por el LeftLayout. Voy a guardar y voy a revisar a ver si hay algún error en la compilación. Como era de esperar, se me ha olvidado hacer aquí en el include, el include del checkbox layout. Include, perdón, del checkbox layout no, del qcheckbox. Voy a guardar. Bien, ya compila. Tenía unos pequeños errores que podréis encontrar si habéis hecho los mismos que yo. Bien, esto ya compila. Voy a ejecutar el diálogo básico y como veis, ya se parece más. Ya aparece todo en su sitio. Los checkboxes aquí marcables, etc. Lo que voy a hacer ahora es pasar a la otra parte, a la parte de los botones. Y la parte de los botones, como vamos a ver, está comprendida en un, aquí lo pongo, ahí está. La parte de los botones usa un WriteLayout. Este WriteLayout está compuesto de dos botones y un Spacer. Un Spacer es un dispositivo, un componente, un elemento que no se ve, pero lo que logra es ocupar el espacio de sobra o el espacio que al redimensionar aparece entre un componente y el límite del layout. Entonces, vamos allá. Primero nos hemos de declarar, otra vez, los botones. Vamos aquí al punto H. Este no nos equivocaremos. Tenemos un Qpushbutton, botón buscar y un Qpushbutton, un botón salir, botón cerrar. ¿De acuerdo? Esto es una clase nueva. Vamos a tener que hacernos el mismo include que antes. ya está, le incluyo y ahora vamos a inicializar los botones, ya tengo los botones aquí creados y ahora hay que crearme un nuevo layout, era vertical, entonces QVboxLayout, voy a llamarle writeLayout para respetar lo visto en las instrucciones de antes, así, ya aquí adentro del writeLayout, esto no está bien, hay que hacer new igual a new igual a new QVboxLayout, ahora el writeLayout debemos añadir al widget el botón buscar y lo mismo para el botón salir, ya he añadido estos dos botones y ahora lo que voy a añadir es este elemento que aquí se llama spacer, pero que aquí, veis, aquí se han añadido los dos botones, aquí hay que hacerlo con un método llamado stretchLayout, así, stretch, que es estirar, bien, ya lo tenemos, pues bueno, nos queda una cosa y es la más importante, el topLeftLayout, perdón, el leftLayout, que es todo lo que está a la izquierda y el writeLayout se combinan horizontalmente dentro del mainLayout, por tanto nos queda aquí crear un QVboxLayout que será el mainLayout, ya lo tenemos creado y aquí solo hay que añadir primero el leftLayout y después el writeLayout, siempre en orden, porque si no, no saldrán al revés las cosas y fijémonos como, ahí estamos, fijémonos como lo utilizamos al layout, bien, mainLayout ya está y aquí lo que tenemos ahora que actualizar el layout principal del diálogo que ya no es leftLayout sino es mainLayout, esto vamos a ver si compila todo correctamente y no compila porque me he colado en dos sitios, no es botón salir, es botón cerrar ese es un error que he hecho aquí y lo corrijo enseguida y el otro error es así el otro error es que no es stretch, es addStretch addStretch guardo e intento compilar bien, pues ya compila y como vemos ya funciona esto ahora viene lo más difícil o la parte, bueno, lo más difícil no sino la parte de novedad lo que vamos a hacer es aprender a darle, a dar comportamiento al diálogo y lo que vamos a hacer primero es hacer que al escribir aquí algo este botón se habilite y cuando esté vacío como está ahora este botón esté, este botón esté inhabilitado vale, para explicar lo que vamos a hacer he utilizado este diagrama entonces ojo porque este diagrama refleja más aspectos de los que ahora inmediatamente vamos a tratar en concreto yo lo que quiero es que al escribir aquí el botón este se active o se desactive ¿cómo haré esto? a ver, estamos recurriendo como ya hemos aprendido a utilizar señales y slots para desencadenar acciones cuando ocurren eventos de tipo click de tipo de pulsar algún botón de mover el ratón de activar algo en fin hemos de buscar cuál es la posibilidad por ahí entonces lo que tenemos que fijarnos es en qué componente es el responsable de desencadenar el cambio o la acción o el cálculo de lo que tengamos en necesidad en la aplicación entonces aquí es la el line edit este que tenemos aquí es decir cuando cambie el texto en este componente es cuando debemos plantearnos qué hacer con este botón hay más componentes que tenemos que ignorar que podrían también eventualmente ser utilizados por el usuario pero no nos interesa que el usuario haga clic aquí o aquí o cualquier otra cosa para activar o desactivar el botón es tan solo este componente el que necesitamos fijarnos y de todos los cambios que pueden haber aquí en este componente que pueden haber varios en un entorno de ventanas el que nos interesa es detectar cuándo cambia el texto porque es el texto o la existencia y no existencia de este concretamente pero en definitiva es el texto lo que determina si debe habilitarse o no habilitarse este botón entonces debemos ir a la documentación y examinar este componente que es el Qtextedit y ver qué señales qué señales tiene este componente aquí tenemos la ayuda y aquí podemos pinchar en señales y al ponernos en señales vemos que tiene una señal que es TextChanged que en castellano sería texto ha cambiado o el texto ha cambiado entonces esta es la señal que podemos utilizar nosotros para reaccionar y hacer algún procesamiento algún cómputo cuando cambie el texto bien la cuestión ahora es programar esto para darnos cuenta de un problema vamos aquí a programar esto y vamos y lo que hacemos aquí es aquí esto lo hago después del comportamiento hago un Connect aquí ya no hace falta hacer un QObject dos puntos dos puntos Connect simplemente Connect entonces lo que vamos a hacer es conectar del Line Edit no sé si lo he llamado así o no siempre estoy exactamente lo he llamado así esto debo quitarlo ahí he hecho un fallo vaya fallo he hecho antes no debo volver a declarar esas variables ya estaban declaradas antes estas dos variables bien vaya fallo hay que conectar del Line Edit la señal que hemos visto TextChanged y hay que fijarse muy bien en que argumento lleva esta señal lleva un const constring ampersand una cadena constring pasada por referencia y es constante entonces esto debemos respetarlo y poner const const constring ampersand y solo el tipo no hay que poner aquí nunca el nombre del argumento nunca ¿vale? bien ya tenemos y ahora viene la segunda parte y es que esta señal la conectamos a un slot y aquí es donde pensamos a qué componente conectamos el slot y más importante ¿qué slot ponemos? ¿qué slot podemos utilizar para activar un botón cuando aquí hay un texto y desactivarlo cuando no hay un texto? bien esto es ciertamente un slot complejo no es pero es un slot vamos a decirlo si vamos a admitirlo extraño extraño desde el punto de vista que no es algo muy habitual que un botón se active o se desactive dependiendo del texto de un componente de tipo line edit esto no lo ha previsto nadie no hay un slot ahora mismo hecho para esto no lo hay no hay un slot para esto por tanto aquí lo que vamos a tener que hacer es que nosotros vamos a tener que hacer nuestro propio slot yo aquí le he llamado activar botón vamos a coger y añadir un slot a la clase que ya tenemos fijémonos que hemos heredado de una clase llamada QDialog porque somos un diálogo ese QDialog tiene sus slots no nos interesa ahora ninguno de ellos porque no está el slot que necesitamos pero tiene slots nosotros podemos añadir en Qt más slots a las clases que hacemos entonces lo que vamos a hacer es parar un momento esto aquí dejarlo así por terminar y nos vamos al punto H nos vamos al punto H aquí y aquí vamos a añadir slots pero los slots no son algo estándar de C es algo de Qt entonces aquí deberemos poner aquí en Qt deberemos poner la palabra QObject escrita tal cual así QObject esto es una palabra especial que detectará el proceso de compilación y permitirá que esta clase tenga las prestaciones las funciones y los recursos propios de Qt y por tanto aquí puedo ahora añadir public slots y aquí me añado un slot que es un slot es un método y hay muy poca diferencia entre un slot y un método simplemente es un método que puede ser conectado a una señal podríamos hacer todos los métodos podrían ser slots no habría problema pero no todos los métodos necesitan ser slots sin embargo ahora sí porque tenemos que conectar este método a una señal entonces voy a hacer el slot void activar botón y aquí aquí viene lo que había dicho antes en la lección anterior y es que al conectar al conectar una señal que ya la tenemos clara y ya sabemos cuál es con un slot esta señal y el slot deben coincidir en los argumentos por tanto el slot debe ser también un const qstring ampersand ya tengo el slot lo tengo declarado ahora tengo que implementarlo y voy aquí a implementarlo voy a implementar aquí el slot y el slot es void y hay que poner el nombre del slot que es activar botón creo que no me he equivocado activar botón con su argumento const qstring ampersand ahora sí que hay que poner el nombre es texto por ejemplo abro y cierro llaves y ojo porque esto no es todavía un método este no es el método declarado aquí porque debemos prefijar esto es diálogo buscar dos puntos dos puntos activar botón esto sí que es ya el método de esa clase bien pues este es el slot entonces ahora ya podemos conectar la señal de este componente y la señal text changed con el slot de este diálogo this this hace referencia a este diálogo la clase en la que estoy resulta tener un slot lo acabo de crear se llama activar botón y estoy estoy uniéndolo estoy enlazándolo con la señal le estoy diciendo al motor de Qt le estoy diciendo al motor de Qt escucha si cambia el texto de este componente llama al slot activar botón de este de mi mismo eh mío bien aquí lo que voy a hacer aquí es ahora por por probar por probar algo lo que voy a hacer es por ejemplo eh voy a activar el botón eh voy a activar el botón este como este el botón es se llama eh botón buscar botón buscar flecha eh setenable y ahora true este método yo ya no explico los métodos que voy poniendo algunos porque simplemente se trata de ir a la documentación y ver que la clase Qpushbutton bueno concretamente la clase es la clase Qwitchet es la clase madre de Qpushbutton Qpushbutton por herencia tiene este método bien lo que voy a hacer para probarlo es desactivar ese botón a ponerlo el botón buscar aquí botón buscar setenable false lo inicializo a falso en el constructor con la esperanza de que cuando se cambie el texto sea cual sea el texto se active bien voy a guardar esto y voy a compilar pues como podemos ver no ha compilado y el error es bastante raro el error es bastante raro dice referencia a vtable diálogo buscar sin definir main main en main bien aquí han salido una serie de errores y esto es realmente oscuro y yo no tengo la explicación concreta no tengo la explicación concreta y extensa de que ocurre aunque con lo que diré espero que sea suficiente lo que hemos hecho es añadir aquí una partícula llamada Qobject y esta partícula Qobject transforma toda esta clase la cambia la altera y se hace con la intención de poder utilizar esto que por ejemplo esto que es una prestación de Qt exclusiva de Qt no es C++ ya lo que estamos haciendo es algo más entonces el proceso de compilación realmente lo que lo que pasa es por una fase de regeneración del código este código que yo pongo aquí en dialogobuscar cpp y en dialogobuscar.h todo esto se regenera y se reprocesa por culpa de haber puesto este Qobject y eso el proceso de compilación tal como está ahora no lo tiene por ello debo ir aquí y volver a regenerar todo el proyecto recordad que tengo el script que lo regenera regenero todo el proyecto y ahora al regenerar el proyecto vamos a fijarnos que además de que hay funcionado bien y ya me ha salido todo fijémonos como aparece aquí un archivo nuevo llamado mock dialogobuscar.cpp y mock predefs y quizá haya otro que sea mock dialogobuscar.h a lo mejor esta a lo mejor no ya no lo recuerdo pero la cuestión es que con este es suficiente para ver que se ha generado un fichero de C a partir de mi fichero de C entonces se ha transformado y ese fichero está aquí está aquí aquí lo tengo mock dialogobuscar no dialogobuscar.h es el único .h que existe pero este fichero sí que ha sido generado de nuevo y es el que se compila este se compila también se compila dialogobuscar probablemente pero bueno no lo sé no lo sé pero bueno lo importante es que este es el que se compila yo no voy a tener nunca que enfrentarme a estos diálogos a estos ficheros siempre programaré dialogobuscar pero al haber puesto el QObject me aparece ahí esa fase intermedia o ese fichero intermedio y bien esto en principio ya funciona puedo probarlo aparece aquí ved que el botón está deshabilitado y cuando aquí escribo algo se habilita lo que pasa es que cuando lo borro no se deshabilita me falta eso bien pues eso no es muy difícil sencillamente lo que tengo que hacer aquí en el slot lo que tengo que hacer aquí en el slot es poner true o false en función de si la cadena tiene o no tiene texto y esto es bastante fácil porque yo recibo la cadena por argumento recibo la cadena correspondiente al texto que se ha escrito aquí vale si escribo aquí por ejemplo all cuando pulse la a se desencadena una señal que llama este slot que le pasa este texto que yo puedo examinar entonces aquí se trata de ver si el texto tiene valor entonces texto punto el método era is empty lo que me pregunto es si el texto está vacío si esto es true pon a false el botón deshabilítalo si está vacío y si no está vacío ponlo a true es decir lo contrario de is empty lo contrario de is empty es como habilitaremos el botón y con eso lograremos que se active o se desactive en función de si la cadena está vacía o no voy a guardar y voy a probar y bien esto compila ya y funciona fijaos que cuando escribo algo aparece el botón habilitado y cuando lo borro se deshabilita ahí se habilita y se deshabilita bien vamos a continuación a hacer cerrar con este botón que tenemos aquí esto es bastante fácil y esto aquí lo que pasa es que lo tenemos ya todo hecho prácticamente entonces hay que hacer una conexión entre señales y slots que ya están claras mirad conect el botón cerrar su señal clicker que es la señal de los botones cuando se pulsan ¿a qué? ¿a qué conecto esta señal? pues a este componente a este diálogo en el que estoy y el slot es el slot de cerrar un diálogo pero ese slot de cerrar un diálogo cuidado cuidado porque es close o accept puede ser cualquiera de los dos y no lo recuerdo voy a mirarlo bien aquí estoy en la documentación en la ayuda del diálogo y fijaos que puedo utilizar accept o puedo utilizar incluso reject para rechazar el diálogo y puedo utilizar close pero close es un slot que heredamos de widget es más genérico cierra una ventana sin embargo accept cierra y acepta el diálogo por tanto voy a utilizar aquí accept me parece un poco más benévolo más positivo que close bien esto ya está voy a compilar y probar he compilado y he probado sigue funcionando el botón y si cierro se cierra el diálogo con el diálogo Gracias.